Es para allá. Ahora sí, nemos. ¡Faltan! A ver, esperate, nos faltan. Tres y tres son seis Nos faltan seis copas Vamos entonces Vamos por esta Vamos entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Está en ese aviso! 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 Un saludo. y está su mancha ya se a primero peguen Gracias por ver el video. 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 Gracias. Uff, cuarto. Gracias. Última pista. Vamos a ver si podemos... Si podemos hacer esta copa. Están volviéndose muy tromposos, la verdad. Y eso que esto es 150, espero ver a que llegue al 200. Entonces, se darán cuenta que es un poquito... Un poquito no más difícil. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 A ver si. Compuesta, esta me da dos de peso. Me da ambas velocidad Me quito aceleración Y me da Más peso No, sigamos con este Ok Esto es de a todos Sigue esto No vamos Esto es que cargain No vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me escogí bastante ventaja La segunda pista. 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 Última vuelta Última carrera 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 no 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 hay que negar yo allí si se me ha vuelto pero hombre y no 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 ¡Venga! ¡Listo! ¡Otra copa más! Otra copa más. ¿Cuánto nos falta? Nos falta... Bueno, nos falta todo el DLC. Y de aquí nos faltan... Soy Amos 2 El día de hoy Está chévere, pero prefiero la moto La verdad me gusta jugar más Con moto que con carro Lo disfruto más Me queda mejor Para coger los derrapes, las curvas Y eso Es un poco más difícil de controlar Pero es Es mejor coger con la moto Las curvas Mucho mejor Bueno, mientras que cargas La nueva partida, recuerden suscribirse Si quieren más contenido de este Si quieren algún otro tipo de contenido Algún otro juego de Switch De Xbox De Play Cualquiera Acepto sugerencias Compartan nuestro video Suscríbanse Activen la campanita Para que reciban los videos Ok Ok, vamos a comenzar ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y listo, ganamos. Gracias. Y listo, ganamos. Gracias. Lo logré. Gracias. 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 Bueno, nos queda faltando. las copas. Entonces, en un nuevo episodio vamos a montar, vamos a terminar estas copas y vamos a comenzar con las en 150 con lo que sería la expansión, que no he hecho nada todavía. ¿Listo? ¿Listo? Como había explicado en mis videos anteriores, el tema de que se hagan 150 automáticamente queda el 50 y el 100, ¿cierto? Luego hacemos en espejo todo y luego lo vamos a pasar en 200 todo. ¿Listo? Entonces, recuerden suscribirse, activar la campanita, compartir el video con los amigos, si quieren más contenido como este, me pueden agregar un comentario y yo los estaré revisando, ¿ok? Un abrazo gigante, que tengan una feliz tarde. Chao.